Les habla Irma Treviño, portavoz del Servicio de Impuestos Internos y tenemos muchos sitios en la comunidad donde los contribuyentes pueden acudir para ayuda gratis con su preparación de impuestos. Si ganó 53 mil dólares o menos el año pasado, usted no tiene que pagar para que le preparen sus impuestos, pero sí le recomiendo que reúna toda la información sus W-2, 1099, también si compró seguro médico a través del mercado de cuidado de salud, usted ya para estas fechas ya recibió el formulario 1095A, que ese es un nuevo formulario que usted necesita llevarle al preparador, ya sea a un preparador de paga o a un centro vita. ¿Por qué? Porque también nuestros voluntarios están capacitados para preparar su declaración de impuestos y para contestar ahí cualquier pregunta sobre la ley, la nueva ley de cuidado de salud. Ese formulario 1095A le va a ayudar a conciliar la información en la declaración ¿Cómo? Llenando el otro formulario, el 8962 y de esa manera posiblemente usted no tenga ni que pagar la responsabilidad compartida. Si tiene cuidado, seguro de cuidado de salud para todo el año completo, está cubierto. Y si no tiene, posiblemente usted quede exento. Así es que hay que tener mucho cuidado y